Y ahora pasamos ya al accesibilidad. Ejemplo real. No era del aeropuerto. ¿Cuál es el baño? ¿La puerta estrecha? Bueno, pero en todo esto, a lo mejor eso estoy tomando el pelo en el baño. ¿Hay baño? ¿A que no veis al pitufo desnudo? Es decir, esto nos plantea un problema de accesibilidad cognitiva. Hay un baño. Es el baño en la puerta de la izquierda. Y además es el baño accesible. El baño que está adaptado para personas usuarias de sillas de ruedas. Imaginaos una persona con esas dificultades que tenga una curgencia. La situación tan dificultosa que tiene. Porque además es que tampoco creáis que la señalización hasta llegar ahí es adecuada en absoluto. Tren de cercanía. Pone arriba, por el reflejo a lo mejor no se lee bien. Martillo rompe cristales. Se ve un dibujo y debajo pone romper el cristal para acceder al martillo. Y ahora, ¿el dibujo qué es? Un soplete, ¿no? Entonces, resulta que yo tengo un montillo de romper cristales, pero ¿cómo rompo el cristal para acceder al martillo? Bueno, pues esto, lógicamente, planteado así parece un chiste. Pero es que está en cercanías de Madrid. Imaginémonos la situación tan divertida que estemos solos en un tren que de repente se para en una situación de emergencia. Y nos volvemos locos intentando o encontrar el martillo o rompiendo el cristal. Bueno, pues efectivamente, esto nos plantea un dilema cognitivo. Oye, que está marcado en negrita cláusula y tipo de interés. Seguro que algo os ayuda. ¿Cuántos textos tenemos de este estilo que podríamos, simplemente, acortando frases, poniendo unos puntos adecuadamente, utilizando un lenguaje más sencillo y ordenando sobre todo las ideas que queremos contar, ¿cuántos textos tenemos que, simplemente haciendo esos ajustes, podrían ser mucho más sencillos? Y esto está pensado para personas con una competencia lectora estándar. Es decir, personas que en un momento dado, pues, oye, que han tenido su licenciatura, sus másteres y tal, que supone que tienen una competencia adecuada, pero desde luego el que lo ha redactado igual no tenía esos estudios, ¿no? O a lo mejor sí. Y aquí tenemos que observar la intencionalidad del comunicador. Pues, efectivamente, la actividad cognitiva parte de algo tan sencillo como aquel esquema tan antiguo que nos enseñaron de la comunicación, en donde nosotros tenemos que resolver el ruido. Y el ruido, no he entendido como la distorsión que a lo mejor ahora nuestra compañera de la cámara puede sentir, porque, ¿mucha distorsión tienes? Yo preferí que usárase el otro, si te lo digo. Venga. Es que no la luz de los ojos, no la cámara. Tú en la cámara, te estoy friando, ¿verdad? Yo me someto a los técnicos, lo siento. No. ¿Puedo sacar? ¿Puedo sacar mi brazo? No. 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 ¿Cómo fue la iglesia? ¿Así? Bueno, voy a intentar hacer lo más dinámico posible, ¿vale? Como os decía, lo que tenemos que solucionar es el ruido. Y ese ruido no es, pues efectivamente, lo que ha hecho que haya tenido que apagar la petaca, sino cualquier cuestión que hace que el mensaje que queremos comunicar no llegue en las condiciones óptimas para el receptor. Y ese mensaje puede ser un texto, puede ser una página web, puede ser un pictograma, puede ser ese examen que queremos hacer, puede ser muchísimas situaciones. Y entonces, lo que nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar determinadas herramientas para conseguir eliminar ese ruido. Tenemos que adaptarnos, precisamente, a la persona que tenemos enfrente o con la que tenemos que interactuar para efectivamente conseguir que ese mensaje se entienda. Y eso implicará unas modificaciones que pueden ser, a lo mejor, como hemos visto en el ejemplo de las dos puertas azules. Pues algo tan sencillo como marcar los marcos de las puertas, pintar de blanco el fondo de la pared, y las puertas las mantenemos azules, con un correspondiente icono que indique cuál es el baño y cuál es el almacén. Que la otra puerta era el almacén. Solucionado. Inversión, un bote de pintura. Tan sencillo como eso. Y nos libramos de cuestiones que generan un enorme estrés. Porque, ante esa situación, imaginaos, pero es que no solo está pintado de azul esas dos puertas, es que está pintado todo el edificio, que no lo habéis visto. Entonces, claro, la accesibilidad colectiva la podemos definir desde el punto de vista, más que por una definición, digamos, tradicional de diccionario, vamos a intentar definirla por aquellos elementos que participan en este concepto. Que son, primero, no participar tanto de la memoria. Entre otras cosas, porque muchas veces las personas que tienen una dificultad cognitiva, derivada por cualquier circunstancia, pues una de las cuestiones que tienen más complicadas es la memoria. Es decir, ayer, por ejemplo, estábamos en una mesa redonda en un congreso foro iberoamericano de literacidad y aprendizaje. Y entonces, una de las cosas de las que hablaba un ponente, que era maestro de educación especial en un colegio, de estudiantes con síndrome de Down, decía, es que empiezan a leer una frase y cuando han llegado al final de la frase es que no se acuerdan del principio. Pero, hombre, si es una frase, bueno, pues imaginaos la situación. Es decir, es que puede, y de nuevo, es decir, son situaciones que a veces hasta pueden parecer cómicas, pero es que son verdaderamente dramáticas para las personas que lo están viviendo. Entonces, imaginaos esta situación. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Podemos matar un poco la luz? Yo creo que es mejor, así, entrenar un poquito más tenue. Intentaré que no se me duerma la luz. Así que la va a la crítica, gracias. Ya tenéis. Cuatro, cinco, seis. Siete señales que te vienen a decir, doble curva peligrosa, resaltos, cuidado que el coche te puede patinar y además hay un estrechamento en la carretera, se te puede cruzar un ciervo. Y oye, si acaso también tienes una carta, puedes pasar por correos. Ocho señales. Intentar hacer que la memoria sea aquel recurso fundamental para retener la información puede ser muy interesante en determinadas circunstancias, pero no es práctico para la mayoría de las situaciones. Necesitamos contar con elementos que refuercen. Segundo lugar, utilizar el mayor número de formatos complementarios como sea posible. Creo que la lista que os ha dado José Alfredo es magnífica para cumplir este principio. Debéis adaptaros a la idea de que las personas con las que estáis interactuando, vuestros alumnos, vuestras alumnas, pueden tener necesidades diferentes y pueden captar la información mejor de una manera diferente. Entonces, no se trata de plantear un único formato, se trata de dar un ánimo. Se trata de tener recursos complementarios. Habrá algunos que puedan entenderlo mejor con el sonido. Habrá otros que puedan entenderlo mejor con un PowerPoint. Otros que a lo mejor tengan el texto bien trabajado y efectivamente lo consigan así entender mejor. Tenéis que pensar siempre en aquel recurso. Tenéis que individualizar ese tipo de cuestiones. Luego, también, reducir la necesidad del destinatorio de utilizar habilidades organizativas complejas. Esto es fundamental en la accesibilidad cognitiva. ¿No os podéis imaginar, por ejemplo, ese plano que os he puesto? Un plano es complicadísimo, pero enormemente complicado de interpretar. Porque estamos dibujando en dos dimensiones algo que es tridimensional. Y encima estamos haciendo que determinadas líneas aparenten ser lo que supuestamente son muros, encaminamientos, etc. Con una codificación que supuestamente es estándar. Mentira. Mentira. Es decir, al final cada plano responde a unos criterios que es el que ha dibujado el plano. Y entonces tenemos una enorme complejidad porque se están trasladando conceptos hacia una forma determinada de dibujo. Entonces tenemos que liberar esa necesidad que hay de aplicar habilidades organizativas complejas. Porque personas que tengan, por ejemplo, una discapacidad intelectual no van a poder asumir esa situación. Pensad, por ejemplo, cómo moverse en un colegio. Cómo moverse en un colegio. Y luego otra cuestión importante. Presentar el vocabulario a nivel de lectura que se aproxime al nivel de comprensión de los receptores. Aquí tenemos que trabajar mucho. Nos hemos acostumbrado a escribir de determinadas maneras. Y desde luego sí que tenemos siempre que ponerlas en revisión. Esto es una cuestión fundamental. Porque pensad en una cosa. ¿En qué momento de la historia de la humanidad ha habido más textos que ahora? ¿En qué momento de la humanidad ha habido más textos que ahora? Estamos rodeados de pantallas. Pero no paramos de escribir. Y sin embargo nuestra comunicación escrita no ha mejorado. Y por último, hay otras dos cuestiones complementarias a este planteamiento de la necesidad cognitiva. Primero, adelantar información. Por ejemplo, para personas que tienen dificultades cognitivas es muy importante anticiparles lo que va a venir a continuación. Darles una idea de lo que van a hacer al día siguiente. De lo que está por venir por la tarde. De esa actividad como va a ser. De quiénes van a ir. Y otra cuestión muy importante son los apoyos personales. Es decir, por ejemplo, en el caso de discapacidades intelectuales, el hecho de que una persona necesita un apoyo personal es algo que además desde Plena Inclusión Madrid, pues desde el momento Plena Inclusión se reivindica. Es decir, que efectivamente el apoyo personal sea algo que forma parte de como recurso de accesibilidad, por así decirlo. Es decir, y de hecho, pues en Madrid ahora mismo se está intentando promover una oficina de vida independiente que promueva esos apoyos personales. Es decir, muchas veces no va a ser suficiente con determinadas soluciones técnicas, por así decirlo. Es que la persona también tiene un papel muy importante para ayudar a mediar en el conocimiento del entorno o de aquellos mensajes que tiene que interpretar la persona que tiene esa dificultad cognitiva. Mirad, la accesibilidad cognitiva tiene muchas cuestiones que resolver. Por ejemplo, el control del espacio y el tiempo, la comprensión del entorno inmediato. Es algo que nos ayuda a cómo desenvolvernos en determinados espacios. Este es un hospital en Asia y como veis han utilizado el color para diferenciar los diferentes departamentos. En algunos hospitales ya he visto también las líneas en la pared de diferentes colores que te orientan hacia determinados departamentos clínicos también. Es decir, y luego el hecho, por ejemplo, que se haya generalizado, por ejemplo, en el uso del transporte en muchas paradas, tanto de autobús como de metro en aquellas áreas que lo tienen, el hecho de anticipar cuánto tiempo queda. Es decir, la necesidad de generar seguridades en el entorno es fundamental cuando hay un problema de déficit cognitivo. ¿Qué debemos resolver también? Comprender las informaciones y apreciar la importancia relativa. ¿Y por qué pongo el mapa del Metro de Madrid en dos versiones diferentes? No sé si vivisteis, conocisteis este mapa de Madrid, el que está en la derecha, el rectilíneo. ¿Cuál es el problema? Hubo una polémica muy grande. ¿Quiénes sois de Madrid? ¿Los que sois de Madrid, recordáis la polémica? Sí. ¿Cuál era la polémica? Las distancias, que no las controlabas. Las distancias. ¿Y alguna cosa más había en torno a esa polémica? Claro. En general se hablaba de las distancias, pero para conocer las distancias reales debemos tener muy presente cómo es el mapa de Madrid. Una persona que no ha estado en Madrid, creéis que el hecho de que estén pintadas las estaciones más o menos separadas le aporta algo, porque realmente si no conoce las distancias que hay entre Arganda y Binateros, por ejemplo, es que a lo mejor puede entender que es mucha distancia, pero el de Madrid a lo mejor entiende que es algo menos, pero hay que ser de Madrid o conocer muy bien el plano. El problema no era tanto eso. El problema es que el diseño era monótono. Y era difícil localizar la información. Aquí hay cuatro colores de diferentes líneas y además en un continuo bastante largo. Es imposible distinguir las estaciones y las líneas y las correspondencias. Y ese era el problema fundamentalmente. Ese es el problema cognitivo, que tenemos un diseño monótono. Y el ojo está preparado para reconocer mucho más rápido, lógicamente, lo que es diferente. Tiene que hacer un esfuerzo muchísimo mayor para reconocer lo que es igual. Pensad en un texto en letras mayúsculas, de varias páginas. ¿Cuál es el problema que tiene ese texto en mayúsculas? ¿Lo leeríais más rápido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas las letras son igual en la altura. Y entonces el esfuerzo que tienes que hacer para interpretar cuál es cada una de las letras es muchísimo mayor. Esto, lógicamente, tenemos hábito lector y la diferencia es mínima en tiempo. Pero pongámonos a leer el Quijote en mayúsculas. Igual ahí sí que notamos más el cansancio que experimentamos porque estamos forzando el ojo. Bueno, pues esa es una cuestión también que afecta al elemento cognitivo. La monotonía, el cómo hacemos relevante una información. El hecho de que el mapa de la izquierda sea mucho más cómodo de ver es porque está introduciendo elementos que generan una diferencia. Marcamos la casa de campo, campo de las naciones, hay líneas que tienen una inclinación, etc. Es decir, estamos viendo más elementos que jerarquizan nuestra visión y por lo tanto nos resulta mucho más cómodo. Otras cuestiones, pues eso, que tiene que resolver la ciencia cognitiva. El cálculo, el razonamiento lógico, los conceptos abstractos. No os imagináis lo que es el tema de los conceptos abstractos, la metáfora. La literalidad que tienen las personas que tienen una dificultad cognitiva. Que cuando dices que llueve a cántaros, miran al cielo. Y lo mismo, suena a chascarrillo. Pero es que es una realidad. Es una auténtica realidad. Y sobre todo me gustaría haceros muy sensibles a estas cuestiones. Que todo esto que parece que os cuento como chascarrillos realmente suponen verdaderos problemas y verdaderas barreras. Otras cuestiones también importantes que deben resolver. La cuestión de las normas sociales. El cómo relacionarse. El cómo adaptarse a cambios imprevistos. Es decir, las soluciones de accesibilidad cognitiva deben resolver también estas cuestiones. El hecho, por ejemplo, de que en parques temáticos ofrezcan ese tipo de iconos. Tiene un poco que ver también, porque claro, ellos lo enfocan lógicamente a que tienen muchas personas de muchos diferentes idiomas. Entonces, esa es una manera de integrarlo. Y es que efectivamente la accesibilidad cognitiva va también orientada para cuando tenemos una dificultad en el conocimiento del idioma del país donde estamos. Pensemos cuando hemos sido, a lo mejor, si habéis estado en un país que tiene un alfabeto diferente al latino. Rusia, países árabes, Asia... Pues claro, es decir, yo me acuerdo de un compañero que contaba que menos mal que hizo la foto de la fachada del hotel. Porque si no todavía está en Pekín. Porque resulta que el hombre se le olvidó la tarjeta del hotel e iban los taxistas y no sabían decirle el nombre del hotel. Y entonces de repente se acordaba, mira la foto. Y entonces ya el taxista dijo, ah, ahí vale, y te llevo. Pues efectivamente son barreras cognitivas. Todo eso y que podemos experimentar además cada uno de nosotros. ¿Y a qué afecta? Pues afecta a estos ámbitos. Información textual. Información visual con pictogramas o con ilustraciones. Navegación en internet. Interacción con máquinas. Hablamos de los cajeros automáticos. Hablamos de comprar billetes. De transporte. De cómo muchas veces nos vuelven locos a pesar de que nos ponen unos botoncitos que supuestamente son muy fáciles. Pero que tenemos que dar 10 pasos para hacer la compra de un billete. A lo mejor hay que hacer una asignatura aquí en el curso para cómo comprar billetes, ¿verdad? Tenemos también señales, diseño de entornos, productos. Es decir, afecta a ámbitos muy amplios. Afecta a ámbitos muy amplios.